hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulusoy y hazal kaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en una sincera entrevista kagata y ulusoy enfatizó su relación con hazal kaya y dijo a pesar de todo la amo la profundidad del vínculo emocional entre el dúo se ha convertido en un tema muy esperado por sus fans a pesar de las dificultades en su relación un uso y expresó abiertamente su amor por kaya estas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de las revistas y la historia de amor de la pareja sigue en agenda el famoso actor turco kagata y ulusoy finalmente rompió su silencio y dio una respuesta clara a las especulaciones de larga data en una entrevista exclusiva ulusoy hizo sinceras declaraciones sobre hazal kaya a quien veía como el amor de su vida un uso y declaró que todavía ama hazal kaya a pesar de las dificultades que experimentaron en su relación y dijo a pesar de todo ella mantiene su lugar en mi corazón a pesar de las pruebas que pasamos entre nuestras ocupadas carreras nunca podré olvidar los recuerdos que pasé con ella estas declaraciones de la pareja que sacudió la agenda de la revista con sus vaivenes en su vida amorosa emocionaron a sus fans las románticas confesiones de ulusoy provocaron que hazal kaya diera una respuesta emotiva si bien la historia de amor del dúo llama la atención de los medios y sus fans estas inesperadas declaraciones parecen dar de qué hablar en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo kagata y ulusoy uno de los actores favoritos de turquía respondió preguntas que se han hecho durante mucho tiempo en una emotiva entrevista un uso y hizo declaraciones sorprendentes sobre su ex novia hazal kaya y dijo a pesar de las dificultades ella todavía tiene un lugar especial en mi corazón aunque el dúo ha pasado por muchas dificultades en el pasado las sinceras confesiones de ulusoy lograron sacudir al mundo de la revista en su entrevista ulusoy enfatizó sus recuerdos pasados con kaya y dijo los recuerdos que pasé con ella son preciosos para mí a pesar de todo su amor está en mi corazón esta inesperada declaración encontró una respuesta emotiva entre los fanáticos y recibió una amplia cobertura en las redes sociales mientras el mundo de las revistas servía con estas sinceras confesiones sobre la relación de kagata y ulusoy y hazal kaya el futuro del dúo se convirtió en un tema de curiosidad kagata y ulusoy uno de los actores más conocidos de turquía abrió el telón de su misteriosa vida amorosa en su última entrevista especial ulusoy hizo sorprendentes confesiones sobre su relación con hazal kaya y dijo a pesar del tiempo la distancia y las dificultades todavía la amo las románticas declaraciones de ulusoy crearon una bomba en el mundo de las revistas el actor que explicó claramente su relación que fue objeto de muchas especulaciones en el pasado utilizó sus expresiones emocionales de la siguiente manera a pesar de todo nuestro vínculo con hazal es fuerte ambos seguimos nuestro propio camino pero su lugar en mi la vida es especial para mí estas confesiones recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y en la prensa sensacionalista si bien la historia de amor pasada de la pareja volvió a salir a la luz los fanáticos y entusiastas de las revistas comenzaron a esperar con gran interés nuevos desarrollos en la relación de la pareja las inesperadas confesiones de kagata y ulusoy sacuden el mundo de las revistas el famoso actor abrió el telón de su vida amorosa que había mantenido en silencio durante mucho tiempo en una entrevista exclusiva un uso y expresó abiertamente sus sentimientos por su ex novia hazal calla y dijo a pesar de las dificultades todavía hay amor por ella en mi corazón las sinceras declaraciones de ulusoy tuvieron un gran impacto en las redes sociales y en la prensa sensacionalista este nuevo avance en la relación de la pareja que ha sido objeto de muchos rumores y especulaciones en el pasado sorprendió a sus fans un uso y también compartió emotivos recuerdos en su entrevista y enfatizó un pasado lleno de amor con las palabras mis experiencias con hazal son especiales para mí los momentos que pasé con ella son inolvidables si bien estas declaraciones emocionaron a los fanáticos de kagata y ulusoy y hazal calla lo que sucedió en la relación entre los dos se convirtió en un tema de curiosidad el mundo de las revistas siguió de cerca esta turbulenta historia de amor y comenzó a esperar nuevos acontecimientos sorprendente evolución en el amor de kagata y ulusoy y hazal calla el famoso actor rompió su largo silencio y realizó llamativas declaraciones sobre su ex novia hazal calla en una entrevista exclusiva un uso y dijo a pesar de todas las dificultades mi amor por ella no ha cambiado y hizo confesiones sinceras sobre su relación si bien estas inesperadas declaraciones sacudieron al mundo de las revistas los fanáticos de la pareja también están sumidos en una confusión emocional las palabras de ulusoy enfatizando sus recuerdos con hazal calla el tiempo que pasé con ella es muy valioso para mí a pesar de las dificultades que hemos experimentado el vínculo entre nosotros es fuerte lleva las huellas de un pasado amoroso este inesperado desarrollo en la relación de pareja provocó una amplia respuesta en las redes sociales mientras el mundo de las revistas se centra en esta nueva era en la historia de amor de kagata y ulusoy y hazal calla los fanáticos esperan ansiosos lo que está sucediendo en la relación de los dos queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós